Cuento que no entiendas, cuento una leyenda, que una hembra gitana conjuró la luna hasta el amanecer. Llorando pedía, al llegar el día de esposar un calé, tendrás a tu nombre lleno de edad, desde aquí la toda luna llena, pero acá me quiero, elijo primero que vendes a él. Es que en su hijo mora, para no ser sola, poco le iba a querer. Y una quiero ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer, dime luna de plata, que pretendes saber como un niño de pie. Dijo de la luna. De padre canela, nació un niño, cantó como un ojo de un albino, con los ojos grises, y mediante tú, un albino de luna. Maldita sus campas, el chismo es un fallo, y yo no me lo callo. Maldita sus campas, el chismo es un fallo, y yo no me lo callo. Maldita sus campas, el chismo es un fallo, y yo no me lo callo. Maldita sus campas, el chismo es un fallo, y yo no me lo callo. Me hace engaño fijo y de muerte la guión Luego ha sido al monte Cuando el niño brazo si alguien le abandonó Y una quiesce madre Y no puedas ver que te haga mujer Y mi luna de plata Que te entresate con un ritmo de pie Llevo de la duda Y las noches que hay a luna llena Será porque el niño es de muera Y si el niño llora Me muerá la luna para tener una cuna Y si el niño llora Me muerá la luna para tener una cuna Me muerá la luna Y si el niño llora Me muerá la luna Y si el niño llora